Mejor no me acuerdo, mejor no me acuerdo. Va a renegar de nuevo el Bolívar. Le voy a presentar al Ministro de Defensa, Remy Ferreira, que está con nosotros. Remy, un gusto de saludarlo, gracias por acompañarnos, Ministro. Buenas noches. Buenas noches, César. Cecilia en Santa Cruz también, para poder conversar un poco. Usted es futbolero también, Ministro. Sí, claro, claro que sí. Hicha de... Guavirá. 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 Gran Guavirá. Gran, dos veces campeón nacional, por si acaso. Primer equipo provinciano en salir campeón nacional de fútbol. Dos veces campeón. Dos veces. Ya después vino Petrolero, el de Sport Boy, pero es el primer equipo de provincia que logra dos copas a nivel nacional. ¿Qué tal eso, Cecilia? ¿Usted lo sabía? Yo sabía que era Incia de Guavirá. Ministro, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos desde la Ciudad de La Paz. Buenas noches, Cecilia. Un saludo. ¿Cómo está? Yo sabía que era Incia de Guavirá y le pregunto, ¿usted se pondría la camiseta, por ejemplo, de Sport Boy, de Blumen o de Oriente? No, ¿verdad? No. No, entonces... No. No, ¿ves César? Yo le digo, no está bien. Lo que usted hace no está bien, se pone la camiseta de todos. Tengo una camiseta de Oriente Petrolero que me la prometió Pablito Vargas y Ronaldinho también y hasta ahora nada. Capaz nomás de ponerse el auto. No llega, por eso no me la puedo poner. ¿Ve? ¿Sabe qué va a hacer que le diga al aire yo una palabra que define eso en el fútbol? Tortillero. Exacto. Va a coincidir conmigo el ministro, si el ministro dice que no se pondría una camiseta de otro equipo que no sea Guavirá. O no, ministro, ¿cómo se le dice a uno que se pone una camiseta, otra camiseta, otra y otra? Tortillero, ¿verdad? No, no, no me induzca a decir eso, por favor. Yo no he hecho eso. Yo digo que yo no me pondría de otro equipo porque no sería sincero. Yo se lo digo. Me parece que usted lo quiere presionar a nuestro amigo César. Está bien. Sí, la verdad que sí. Gracias por acompañarnos, ministro. Se ha reído un poquito con nosotros. Con mucho respeto para todas las hinchadas del país, ¿no? Por favor. Con mucho respeto siempre, ¿no? No, por supuesto. Además es un poco paradromear. El ministro está con nosotros. Perdón, ¿qué decía? Tengo ese problema ese del retorno que me mata. Magnífico. Sí, yo igual. La gente se preguntará, se chocan entre ellos. Hay un problema de retorno, le quiero explicar al país. Pero bueno, no le quería decir que nos hemos reído un poquito de estas cosas del fútbol y agradecerle el buen humor al ministro. Adelante, César. Comencemos a desarrollar la entrevista con don Remy Ferreira. Bueno, la revelación de esta mañana tiene que ver justamente con el fiscal general del Estado sobre el caso Zapata. Habló de varios aspectos, entre ellos los documentos que habría presentado la señora Zapata como supuestamente auténticos habrían sido falsos. Ministro, ¿qué podemos decir al respecto de todo esto que está sucediendo con el caso Zapata? Bueno, siempre hemos tenido nosotros la postura de que esto era un show montado, era un plan, una confabulación para afectar la imagen del presidente en vísperas del referéndum. Y se partió de hechos totalmente insulso y se les dio fuerza de verdad. Esto no había sido posible si no había habido la complicidad de ciertos medios de comunicación y de ciertos actores políticos que aparentando ser periodistas han hecho creer a la gente cosas que no son ciertas. Hay un dicho que dice, la verdad tarda pero llega. Y que la mentira tiene patas corpas. Y de a poco se está yendo, se está revelando, aunque esto no es lo central, pero sin embargo fue la base sobre la que el 3 de febrero un, entre comillas, periodista, presentó públicamente el certificado, violando normas de la ley del código niña-niña-adolescente, mostrando un certificado de nacimiento que vinculaban, ¿no? Porque era, según él, la prueba de que había una relación entre el presidente y la señora Zapeta, y era la prueba de que el presidente habría influenciado para darle contratos o cargos a esta señora. Sobre ese certificado de nacimiento. Hoy, pasado más de un mes de eso, se demuestra que ese certificado es falso, que no ha existido. Pero además se demuestra el hecho de que el niño, además, que nunca existió, si haya existido ya no estuviera vivo. Que fue también lo que dijo el presidente, porque el presidente en realidad llega a ser la víctima de todo esto. A él le mienten, le dicen, él cree, y él afirma una verdad que él creía que era verdad, no es lo que le habían dicho. Pero, bueno, se ha ido dando con el tiempo, se está aclarando. Y ahora lo que nos interesa es que se aclare el tema del supuesto tráfico de influencia, que en eso coincido con la oposición. Eso es lo central en realidad. Tienen que demostrar, ¿no? Aquellos que están en función de acusación, aquellos que de forma canalla esparcieron la afirmación, afirmaron de que el presidente había traficado influencia a favor de esta señora. Ahí tienen que demostrarlo. Hasta aquí, para nosotros queda muy claro que esta señora, no solo que era una hábil falsificadora, había falsificado títulos profesionales. Bueno, hoy se ha demostrado, porque está demostrado, el certificado de nacimiento del 2007, en realidad es un clon del año 2006, no hay ningún certificado de nacido vivo, había falsificado el certificado de nacimiento, pero además demostró tener la habilidad para, en base a ese documento falso, hacer creer que ella podría tener algún apoyo gubernamental, en este caso el presidente, que es lo que ha usado, ese fue su modus operandi. Eso se va a ir aclarando, ¿no? Y va a quedar claro quién usó la influencia, quiénes incrementaron su patrimonio de una forma extraordinaria, exponencial, pero también nos va a permitir conocer quién dijo la verdad y quién mintió. Y un poco de paciencia. Yo creo que ya no es el momento en que oficialismo o oposición digan esto, no, tiene que ser organismo especializado. Solo una pregunta, ministro, a propósito de todo esto. Bueno, refiriéndonos a la señora Zapata y a la señora Choque, que trabajaba en el Ministerio de la Presidencia, y que aparentemente es el nexo de la señora Zapata, según las investigaciones que lo tienen que confirmar. Sin embargo, la señora Choque, trabajando en el Ministerio de la Presidencia, y cuando le preguntamos al Ministro de la Presidencia, él probablemente no nos dio una respuesta, o no le dio una respuesta, no a nosotros, no a nosotros, sino a la opinión pública, con relación a cómo él no podía conocer lo que estaba pasando. ¿El Ministro de la Presidencia sabía que, o por lo menos sospechaba que habían estas cosas en el Ministerio de la Presidencia? Mire, es muy difícil que usted esté controlando en el cargo de un Ministro de dependencias que no funcionan siquiera en su propia unidad. No se olvide, y es lo que hay que decirle a la opinión pública, que la unidad de gestión social no está en el Palacio. No trabaja donde trabaja el Ministerio de la Presidencia. Está a 15 cuadras, 20 cuadras, en la Avenida Arce. Y es una unidad absolutamente separada, aislada, ¿verdad? Pero además ahí, pues, en esa oficina no se firmaban contratos, ¿no? Ahí se habrían hecho algunas reuniones, ahí la señora Zapata, de acuerdo a las investigaciones, habría recibido alguna correspondencia. Y eso generó la susceptibilidad, ya en octubre del año 2015, del Ministro de la Presidencia. ¿Qué es lo que hay que decirlo? Él ordena en octubre del año 2015 el inicio de un sumario administrativo para los responsables de esa oficina ante la evidencia de que se estaban violentando las normas de control de ingreso y salida. Es decir, se han mentido, ¿no? Algunos medios, Página 7, por ejemplo, han hecho que desaparecieron los libros, ¿no? Los libros están ahí, los tiene la Fiscalía, y ahí se podrá ver. Pero también se podrá ver cómo se relajó ese control que dio, y él fue el primer indicio para que ya haya una especie de seguimiento. Ese sumario informativo es el que va a permitir dar los datos, la información y la documentación con la que luego se va a sustentar la imputación, la denuncia penal contra la señora Zapata, contra la señora Choque y contra el señor Gini Morales. Si eso no se hubiera hecho, no se haya podido sustentar la demanda penal por legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido del Estado, incumplimiento de deberes. Eso hay que reconocerlo. Ahora, el escándalo mayor, claro, ha tomado por sorpresa a todos, ¿no? El hecho de que esta señora usando ese nombre haya tenido algún tipo de privilegio, es algo que es muy difícil, tomando en cuenta prever o reconocer, tomando en cuenta que no se olvide que la señora Choque ha sido asambleísta de la constituyente, ha sido dirigente de la juventud, es el más, y la señora Zapata está muy bien relacionada con varios mandos, ¿no? del más. ¿Y qué hay de la tía, la supuesta tía, que declara en un principio y dice, pero el chico está ahí, existe? Pero, perdón César, terminé la idea. Para nosotros, y repito, es el único que yo coincido con la oposición, eso es lo central. Y vamos a ir hasta el final, porque tanta canalla, tanta difamación, tanta injuria, no se puede quedar así. Vamos a ir con documentos, no es con poses, con discursitos, con bravuconadas, como hacen algunos por los medios de comunicación, no, tiene que ser con documentos. ¿Usted cree que si hubiera una mínima, una pizca, así de chiquitita de posibilidad, de que hubiera algo de realidad, de verdad, en la ayuda que habría dado el presidente a la señora Zapata, el gobierno haya sido tan radical, haya interpuesto demandas a través de dos ministerios, de lucha contra la corrupción, del ministerio de la presidencia, haya hecho todo el esfuerzo para evitar que esta señora fuge, porque se estaba por fugar, y por eso es que se presenta y se precipita, ¿no?, la acción penal. Obviamente no hay temor. Y podrá decir la señora Zapata, choque, ¿quiénes fueron y quiénes son los que le ayudaron? Y eso es parte de la investigación que vamos a ir, repito, hasta el final. Eso es lo central. Ahora, en el tema, aunque ojo, es central lo del certificado de nacimiento. ¿Por qué es central? Porque fue la base con la que el señor Valverde el 3 de febrero dijo, esta es la prueba. O sea, que ha usado un instrumento falsificado. No es cierto. Era un documento trucho. Ahora, en el tema de la tía, hay algo que a mí me escandaliza, me escandaliza y me sorprende. Y lo veo como como una falta absoluta de profesionalismo. Que hayan medios de comunicación, televisivos, radiales y de prensa, que además tienen más posibilidad de meditar la noticia, de trabajarla, que pusieron como titulares el día que se la detiene a la señora Zapata. Eso no es la noticia central al otro día. La noticia central es tía de la señora Zapata dice que el hijo está vivo. ¿Averiguaron si era la tía? ¿Qué certeza tenía que era la tía? Tenemos absoluta certeza, tenemos documentación que esa señora no es tía. Sin embargo, la prensa hasta ahora le sigue llamando tía. Usted mismo ahorita, sé que lo hace de buena fe, le dice la tía. No es tía para empezar. Pero eso salió como verdad. Pero además, usted haga una entrevista ahorita de 10 personas, 9 le van a decir que el niño está vivo. Está vivo. ¿Qué pruebas tenían? ¿Qué documentación tenían? Una mentira tras otra. Cuando la realidad objetiva nos decía totalmente lo contrario. Pero a mí me sorprendió que cuando esta señora, la entre comillas tía, la del cuento de la tía, dijo que estaba vivo, al otro día, o a los dos días, perdón, los abuelos, la mamá y la papá de la señora Zapata y su hermana carnal dicen que no lo conocieron. Y esa noticia fue un cuarto de página, no fue titular. Que cuando tenían, eran pues de la familia, ellos sí eran parientes. No fue noticia. Cecilia, por favor. Muchas gracias, César. Yo quiero volver al principio un poquito cuando nos decía precisamente el ministro Reimi Ferreira que la base o el sustento en algún momento y en principio cuando se habla o se denuncia a este supuesto tráfico de influencias que hoy se investiga, era ese certificado de nacimiento. Yo recuerdo la última vez que usted estuvo acá en Que No Me Perde en Santa Cruz decía, pronto se sabrá la verdad. Esta era la verdad que usted decía se iba a saber. Es decir, ya había información no sólo de que el niño no existía, sino de que habría ella falsificado un certificado de nacimiento y desde el año 2007 le hizo creer al presidente, porque eran sus primeros años de presidente, que efectivamente habían tenido un hijo entre ambos. Así es, así es Cecilia, pero no lo podíamos decir ni lo podíamos afirmar porque algo que no nos gusta es hablar sin un sustento. Nosotros afirmamos porque teníamos documentación, certeza de que el niño si había nacido no existía. Por varias razones. Nunca tuvo un carnet de identidad de ese niño. Nunca estuvo inscrito en un colegio y eso estaba documentado. Nunca estuvo inscrito en un colegio y ella debería haber tenido ocho años. En registro migratorio nunca entró ni salió. En el allanamiento que hizo la fiscalía al domicilio de la señora Zapata no había una foto, un cuadrito, nada, nada, que vincule la existencia de ese niño. Quinto, que era para nosotros importante, estaba la declaración del padre y de la madre, es decir, de los abuelos, en este caso, de Gabriela Zapata, de su hermana, carnal, hermana de verdad, familiar de verdad, que decían que no lo conocían. Pero además, además, ya se tenía información pero eso yo no lo podía decir, obviamente, sabíamos de que el certificado de nacido vivo el 30 de abril obtenido no correspondía a la realidad porque ese día en ninguna clínica ni pública ni privada ni hospital público había sido internada y atendida a la señora. Pero eso era un indicio. Ministro, ahora, el propio presidente Evo Morales habría señalado que el hijo, el supuesto hijo que tendrían con la señora Zapata habría muerto. Tendría que haber un certificado de defunción. Así es, pero ¿cómo es? Y creo que ya podemos hablar de esto porque al no existir niños ya no hay secreto y se ha hecho por un tema político. El presidente en varias oportunidades, en reuniones, comentaba que él no lo había visto al niño, pidió verlo, llegó de un viaje y quería verlo y la señora Zapata le dijo que estaba enfermo y que más que necesitaba dinero para hacerlo curar, que ella quería llevarlo a Chile y el presidente le dio el dinero. a los 15 o 20 días él le pregunta si había vuelto de Chile y le dice 15 días después que el niño había muerto. Por eso nunca lo pudo ver. Y ya llega él incluso así comentando en voz alta a pensar ¿será que habrá existido? Porque nunca lo vio porque ella aparece y él pregunta y el tema del certificado de nacimiento y le salieron con evasiva. A partir de ahí empieza a plantearse la hipótesis ¿qué tal que no haya existido? porque amigos de ella compañeros de las juventudes del MAS tampoco indican que nunca la vieron. Y no exigió ¿no exigió que sienta un certificado de defunción? Perdón el presidente supone que sí pero no lo podía afirmar porque repito nunca le permitió ver al niño eso es lo que él afirma. Pero hay otra cosa el presidente es una persona de buena fe cuando uno es correcto cree que todo es correcto si algo tienes que es demasiado generoso y a veces creo ingenuo ¿no? Y bueno aceptó esa versión y no tenía por qué presionar y ahí quedó con esa versión y esa fue la versión que cuando compareció ante la prensa el 6 de febrero dijo eso es lo que le dijeron él no mintió esto es lo importante que el presidente no mintió yo recuerdo al otro día que la supuesta tía sacó de que estaba vivo caramba senadores opositores Valverde decían mentirosos que tienen que aclarar haciéndolo ver como mentiroso como un mal padre bueno y se ha caído eso el presidente no mintió esto es lo importante no ha mentido repito queda muy claro aquí quien mintió quien armó todo un show en base a un documento trucho ¿no? y bueno ahora falta y vamos a ir repito a demostrar porque aquí hay que demostrar con documento de donde la señora Zapata tuvo esa influencia eso es lo importante ahorita ya no importa si CAMC hizo bien o mal en eso tiene razón la oposición y tiene razón Carlos Mesa ese no es el tema porque para empezar CAMC fue aprobado cuando estaba Carlos Mesa en el gobierno con aprobación de senadores que hicieron de la oposición se ha demostrado que los taladros funcionan se ha demostrado que se le han cobrado 300 mil dólares de multa por un taladro que llegó con algún error se ha cobrado varios millones por una boleta es decir se descarta eso ahora lo que hay que ver es como la señora Zapata logra tener el patrimonio que tiene la señora Choque tiene ese patrimonio como la señora Zapata dirige esas empresas ojo no solo China sino hablaba también a nombre de otras empresas eso es lo que nos interesa ¿cómo? no estamos absolutamente seguros que el presidente ahí no ha tenido nada que ver y más bien víctima se ha usado su nombre se ha usado la buena fe y se ha causado daño económico al Estado si es que eso es así repito ahí vamos a ir hasta el final porque al igual que en este caso donde ha quedado demostrado quienes son los mentirosos en este segundo caso el más importante va también a quedar con mucha claridad para desvirtuar de esa campaña infame sucia que tenía como objetivo dañar la imagen de nuestro presidente Cecile por favor Ministro cuando hablaba usted hace algunos instantes y nos comentaba de este tema de que cuando sale la supuesta tía y dice el niño está vivo los medios de comunicación informan sobre esta declaración porque los medios finalmente forman parte de los medios que en el país se hicieron eco de la noticia de un canal o de un conducto de información ahora y usted decía si hoy hacemos una encuesta hoy se comprueba que el certificado es falso según lo dicho por el fiscal general del estado si hacemos una encuesta en el país nueve de cada diez personas si usted mismo nos acaba de decir eso creen que el niño está o estaba con vida ¿cómo hacer para ¿qué? claro ¿cómo hacer para que esto cambie? o sea ¿cómo hacer para que la población boliviana pueda creer hoy esta versión que se está brindando que brinda esta mañana de manera oficial porque también hay que decirlo de manera oficial el fiscal general del estado una autoridad del país muestra que efectivamente he falsificado el documento entonces ¿cómo hacer para revertir esto que se ha generado? Buena pregunta Cecilia esa es una pregunta que es necesario hacerse ¿por qué hay gente que cree tanta mentira? en muchos casos ¿no? en muchos casos mentiras de todo tipo mentiras en todas las áreas no solo en este caso ¿por qué hay medios de comunicación? porque no nos hemos enfrentado en el caso del referéndum y en esta campaña contra Doria Medina que está totalmente desacreditado ni contra Rubén Costa que es un dinosaurio político ni contra Manfred Reyes Villa que tiene que rendir cuentas ni contra Ratuto Quiroga no es con ellos ni con Revilla no, no es con ellos en esta campaña hemos tenido que lidiar con algunos no digo todos hay obviamente hay de todo como en cualquier parte con algunos medios de comunicación que han tomado partido han hecho activismo que han envenenado la conciencia de la gente difundiendo mentiras y la gente pues le cree a la prensa ¿qué más creíbe el gobierno? los políticos la prensa de la prensa lamentablemente y además hay algunos que son políticos que son agitadores y que siguen siendo y siguen fungiendo como periodistas yo he visto ahí a la señora Pando haciendo campaña por el no haciendo un frente ciudadano y seguía usando los medios de comunicación o Valverde que dije el otro día que no es periodista hay un activista político que usa una radio o un medio de televisión para difundir sus ideas políticas eso ya no es periodismo uno puede ser crítico puede cuestionar puede denunciar pero de ahí hacer activismo convocar marchas ponerse una polera atacar de una forma agresiva sin ningún tipo de que eso ya no es periodismo eso es política hemos tenido que luchar contra eso pero además hemos tenido que luchar contra las redes sociales que son fácilmente manipulables que con un meme confunden a la gente tanta mentira tanta basura que se ve ahí yo le puedo dar varios ejemplos se mintieron de que el ministro Romero y Quintana habían peleado falso decían que lo querían detener a Valverde y fueron 500 tipos ahí a hacer ridículos con su bandera falso totalmente falso ¿verdad? han dicho y han hecho creer tantas cosas que son falsas han hecho circular ayer anteayer una foto de una mujer desnuda de una mujer haciéndola pasar como si fuera una concejal violando su dignidad violando todos los derechos y hasta ahorita no escucha al defensor del pueblo decir nada ni a nadie responsable de eso es decir contra eso hemos luchado por lo tanto nuestra tesis es que va a tardar un poquito hay que hacer un esfuerzo de clarificar y no hay que hacerlo con palabras hay que hacerlo con documentos hay que hacerlo con hechos aquí hay una comisión legislativa de la que se han salido ya los opositores porque no han podido comprar nada de las cosas que decían hay una comisión de la Contraloría está la Fiscalía y es más el gobierno está abierto que vengan las comisiones que sean incluso internacionales a mirarlo pero es con documentos no es con palabras no es con discursos no es con mentiras va a ir cambiando no lo dude estamos confiados el pueblo es inteligente podrán confundirlo podrán mentirle pero finalmente la contundencia las pruebas son las que van a determinar y cuál es nuestra posición no nos crean a nosotros no nos crean no le crean a la oposición hay que creerle a los que están haciendo la investigación y no solamente con declaraciones con documentos aquí hay una afirmación con documentos este es un documento de certificado trucho al igual que este certificado de abogacía trucho que demuestren que no es trucho y si dice que es mentira bueno que está vivo que aparezca el niño no va a aparecer pues por supuesto porque no existe y ahora con esto ni existió siquiera usted nos explica en este momento lo que hoy escuchamos decir al fiscal general y hoy mucha gente también la opinión pública se consultaba se preguntaba digo han surgido tantas versiones de ida y de vuelta y usted mismo lo está diciendo en este momento aquí en el set de que no me pierda ministro que me imagino que una pregunta que se está haciendo en este momento la opinión pública es en relación al tema y es difícil tocarlo porque estamos hablando de la vida privada de una persona pero de una persona que se convierte en el presidente del estado plurinacional que estamos hablando de Don Evo Morales él cree fácilmente la versión que le da a una señora en el año 2007 y le dice el niño no está el niño está enfermo el niño murió muchos podrían cuestionar también el tema de que él crea tan fácilmente la versión de una señora que hoy se está verificando que está detenida pero que hoy se verifica habría falsificado más de un documento y esto también se convierte en un delito es decir ¿cómo explicarle eso también a la opinión pública ya en lo personal porque estamos hablando del primer hombre del país ministro el presidente tiene una característica no miente quizás por eso en algunas afirmaciones que él hace puede caer chocante porque es muy directo no miente no la adora la píldora él las dice como cree que son las cosas y como él es así él cree que todas las personas son así posiblemente un exceso de ingenuidad él creía de lo que le han dicho porque él no podría mentir una cosa tan seria como eso y él creyó creyó de una forma si quieren ustedes ingenua pero creyó creyó en la buena fe de esa palabra y la sustentó y la afirmó y la dijo públicamente bueno ahora días antes ya él tenía sospechas yo quiero decirle ya no creo que esto sea infidencia pero él ya iba atando cabo y caramba le parecía muy raro muy sintomático porque se descubre que el viaje a Chile lo hizo la señora supuestamente a curar al niño pero no fue con el niño había ido con una amiga y eso está certificado ¿no? en migración ya empezó a él también a preocuparle pero había también testimonios de compañeros de la juventud ¿no? de esta señora que nunca la habían visto embarazada y él mismo nunca cuando pide verlo al niño porque habría nacido le dicen que está muy enfermo que no puede y hay que llevarlo ¿no? y empieza a dar cabos y claro cae pero yo creo que quien no miente cree que otros no mienten y quizás ha sido eso repito un exceso de buena fe que ha tenido el presidente Ministro Cecilia le preguntaba ¿qué año fue este viaje de la señora Chile? supuestamente según ella ella dijo que había ido con el niño en el 2007 evidentemente hay documentos que si viajó pero viajó con otra amiga no viajó con el niño en el 2007 quien financió ese viaje quien le dio recursos para que lo puedan atender al niño porque según ella era allá que había que salvarlo al niño fue el presidente ¿ese documento de esta emigración? por supuesto es algo que se puede comprobar es algo que son documentos son documentos no creo porque hay gente que está cuestionando hasta el fiscal había visto otra vez los memes internet claro si el fiscal es del gobierno no es del gobierno lo ha nombrado de acuerdo a la constitución en un procedimiento el órgano que corresponde pero es muy fácil está el documento ahí que vayan a la notaría que vayan y vean el registro de certificados de nacidos vivos que vayan a la clínica donde supuestamente nacidos son pruebas son hechos no son ideas son hechos son cosas que se pueden comprobar prácticamente ministro última pregunta de mi parte ya para ir cerrando nuestra entrevista ministro presidente ha sido abuchado últimamente en los partidos de fútbol que se han presentado en la ciudad de la paz silbatina abucheo que opina usted de esto bueno yo estaba ahora y en realidad no era no era por el hecho del presidente sino por el tema de que en un acto de cortesía el presidente del club River Play o su directivo me imagino que es el presidente le dio una polera de River imagínese cuando está perdiendo el equipo 1-0 y el presidente que es obviamente una persona hospitalaria recibe la polera con agrado y el presidente le dice que se la ponga no se la pone por si acaso no se la pone pero la muestra así y no basta que uno lo vea imagínese el ánimo del estronguista lo molestó un poco pero no yo no vi un sentido agresivo y fue un grupo minoritario dirigido de un pequeñito grupo que trató de darle un contenido político pero ínfimo no era todo el estadio era un sectorcito de preferencia que claro aprovechó este tema por el tema del partido yo lo veo así no lo vi como una agresión al presidente y lo que pasó en Bolívar también lo abucharon un poco al presidente yo estuve ahí y no vi yo le mentiría a no ser que ha sido un momento que yo no yo estuve ahí y no he escuchado no he visto le mentiría yo me salí un minuto antes de terminar el partido justo cuando le meten el gol a Bolívar no lo vi porque creí que iba a terminar así si fue en ese momento es posible pero antes yo no vi y le mentiría si lo vi pero en el de ahora en el de Stronger yo estuve ahí en el palco mirando el partido estaba cerca al presidente lo que generó alguna siluatina fue el tema de mostrar la polera de River Plate pero bueno ya llegó obviamente gente que tiene su agenda política y aprovechó el tema pero era un grupo pequeño no era una cuestión generalizada bien ministro muchas gracias por estos minutos Cecilia estuvo con nosotros esta noche el ministro Remy Ferreira le queremos agradecer por habernos acompañado quería una última opinión antes de cerrar si la tiene el ministro aunque su cartera es del estado sobre la detención de Walter Chávez en Argentina si Bolivia ha pensado en retirarle el refugio que tenía el señor Chávez en el país una última opinión ministro con respecto a esto para agradecerle su presencia bien agradeciéndole a César y a usted para despedirme comentarle que primero quien ha detenido para contrarrestar lo que está ahorita en las redes sociales no es el gobierno boliviano es el gobierno argentino la policía argentina este señor Chávez salió por la frontera Aguas Blanca sin autorización de acuerdo al convenio internacional para los refugiados una persona que está refugiada en un país para trasladarse a otro país tiene que tener autorización oficial y él no lo tiene pero también esa convención y nuestro propio CONAR establece que cuando alguien rompe las reglas del asilo que se da a un refugiado pierde el derecho de ser considerado asilado es decir de acuerdo a ley si vamos a cumplir la ley el gobierno boliviano está en todo el derecho de quitarle el asilo y este señor que está desde el 92 en Bolivia 1992 bien pudiera ser repatriado a su país donde está sindicado de varios delitos pero eso lo va a analizar el CONAR el presidente César Siles seguramente hablará oficialmente por el CONAR no tenemos información de que hayan tomado una decisión pero lo importante aclarar Cecilia es que no es el gobierno el que lo ha detenido ha sido el gobierno de la Argentina y no ha sido por orden en nuestro gobierno sino que él salió ilegalmente y lo detuvieron porque él tiene una orden de captura desde el año 92 de la Interpol esa es la verdad y el CONAR seguramente se pronunciará en las próximas horas si corresponde o no de acuerdo a la misma convención en la que se va a hacer el CONAR quitarle el asilo que por ley habría que hacerlo porque ha infrigido la condición de asilado que tenía la calidad de refugiado que tenía en el país muchas gracias gracias Cecilia muchas gracias un saludo ministro para usted a la ciudad de la paz y por supuesto por haber conversado con nosotros estos minutos hemos hablado del tema que quizás ha hablado todo el país la jornada de hoy César con el ministro de defensa a quien que no me pierda son las 23 horas con 19 minutos finalmente nosotros estamos informando y la gente tendrá su propia opinión o juzgará conforme sigan los acontecimientos lo que nos quedamos es con lo que decía el ministro de defensa que esto tiene que llegar al final por el tema principalmente de la investigación en el presunto tráfico de influencias que creo que es el fondo más allá de cualquier situación personal de lo que se debe investigar en este momento el supuesto y presunto tráfico de influencias porque ahí estamos hablando de un tema que le interesa a los bolivianos al bolsillo de los bolivianos a la credibilidad también de los bolivianos bolivianos en este momento así que nos quedamos con esas palabras dichas también por el ministro de defensa aquí en el programa un gusto Cecilia como siempre haber compartido con usted nuestro contacto nacional igualmente mañana le mando la camiseta de oriente así se la pone ya no vamos con Johnny Horacio buenos consejos por favor chao